¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y hoy te traemos un nuevo comprobante de pago de la aplicación control my sms una aplicación que si la dejas instalada en tu móvil vas a estar ganando dinero sin hacer absolutamente nada mensualmente así como estás escuchando y si quieres saber cómo es su funcionamiento el vídeo tutorial está en la descripción y también el link de descarga por si estás interesado también está allí antes de pasar al comprobante de pago estás viendo en pantalla la plataforma library que es como youtube es una especie de youtube en el cual nuestro contenido también está publicado allí y te invitamos a que seas parte del mismo nos puedes seguir y bueno nuestro contenido no solamente va a estar en youtube sino que en library acá estás viendo todos los vídeos que hemos publicado en youtube también forman parte de library así que nos gustaría que nos sigas por aquí también para que estés enterado de todas las maneras para ganar dinero y mucho más además esta plataforma si todavía no la conoces o no has escuchado hablar de ella que estás esperando porque también puedes ganar dinero siendo parte de la misma puedes subir vídeos puedes hacer misiones puedes compartir puedes seguir a las personas puedes hacer un montón de cosas que todo todo lo que hagas te va a estar dando dinero te voy a estar mostrando mi billetera que actualmente que tengo casi 80 dólares allí en mi saldo principal pero las propinas forman un total de 12 dólares así que tenemos un montón de dinero dentro de library en pocos días puedes estar ganando dinero en esta plataforma y te lo enseñamos cómo está todo en la descripción vídeo tutorial y también estrategias todo en la descripción para que puedas avanzar en esta plataforma ahora sí amigos vamos a pasar al comprobante de control my sms estamos en gmail en la parte de destacados donde yo guardo todos los comprobantes o todos los avisos de comprobante de pago de paypal que me llegan me voy a estar poniendo por aquí porque siempre estoy por acá y aquí arriba tenemos un comprobante a las 12 02 quiero mostrarte que hoy es primero de junio de 2020 el primer día de cada mes a me llegan los pagos de control pueden tardar hasta tres días en llegarte pero habitualmente te pagan el primer día de cada mes así que vamos a pasar a mostrarte el comprobante de este mes en el cual bueno del mes anterior porque todo lo que generes en el mes anterior te lo van a estar pagando los primeros días del mes que sigue aquí estamos viendo que tele intel responsables de control my sms me han enviado 60 centavos de dólar sin hacer absolutamente nada esto va a depender lo que vayas a ganar según lo que generes mensualmente es lo que te van a pagar puedes ganar 50 centavos 60 centavos un dólar cinco diez dólares lo que sea así aquí estamos viendo primero de junio de 2020 importe 60 centavos y bueno este es el aviso de paypal que te lo envían a gmail y ahora vamos a pasar a paypal para que veas que el comprobante está allí estamos en paypal y vemos allí debajo el mismo movimiento que tele intel ha enviado 60 centavos de dólar el cual vamos a pasar a abrir me voy a estar corriendo para poder mostrarte toda la información primero de junio de 2020 a las 12 del mediodía que fue a la hora que llegó y tenemos 60 centavos iba a decir 60 centavos de la aplicación control my sms tenemos el contacto de quien lo envía para que veas que es info roja control my sms etcétera esta aplicación te paga mensualmente así que si la querés utilizar sin hacer absolutamente nada vas a estar ganando dinero y te puedo recomendar también en descripción te dejamos una lista de reproducción de aplicaciones similares a esta actualmente existen cuatro contando control my sms en la cual la función es exactamente lo mismo las descargas las dejas instaladas y mes a mes vas a estar ganando dinero asegurado así que te dejamos en recomendación una lista de reproducción sobre estas cuatro aplicaciones que sirven para ganar dinero sin hacer absolutamente nada así que amigos me despido sin antes decirte que el ganador ya fue anunciado ya le dimos el dinero el ganador del sorteo de los 20 dólares así que muchísimas gracias a todos los que participaron ya hemos grabado un vídeo hemos dejado en captura todo el proceso que lo vas a poder ver el 3 de junio como lo habíamos pactado así que el 3 de junio vas a tener todo el proceso del ganador vas a ver cómo recibe el dinero cuánto le llega etcétera espero podernos ver en un próximo sorteo fue fabulosa la participación de ustedes fueron más de 200 personas que participaron en este sorteo y bueno vamos a ir viendo más adelante qué temáticas podemos hacer cuántos ganadores cuánto dinero cómo hacer para entrar de otras maneras etcétera así que amigos espero que te haya gustado el vídeo que utilices control me dice pensé que está en la descripción y nos vemos en un próximo vídeo